Yo sé que tienes otro amor como en secreto Y que a escondidas siempre te has visto con ella La llevas al cine y la llenas de besos Y por la noche terminan en un motel Lo había notado porque estabas muy extraño Eras conmigo una culebra cascabel Si te llamaba ya no contestabas Y ni siquiera llevabas para comer La moza está de moda Te sientes bien con ella La moda no incomoda ¿Qué le vamos a hacer? No voy a reprocharte Ni nada te diré Que voy a reprocharte Si yo tengo uno también ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sara Restrojo! ¡La diosa popular! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! La moza está de moda La moza está de moda Te sientes bien con ella La moda no incomoda Que le vamos a hacer, no voy a reprocharte Ni nada te diré, que voy a reprocharte Si yo tengo uno también Yo tengo uno también